¿Qué es Café Cultura? Café Cultura es un emprendimiento, es una cafetería cultural, un emprendimiento que arrancó en agosto de este año y bueno, surgió para dar un espacio, para trabajar y para dar un espacio a artistas locales. Yo soy profesora de danza, me dedico hace unos cuantos años a enseñar danzas latinas y mi pareja se dedica al tango, también soy bailarina de tango y entonces bueno, con la pandemia surgió un tema de que las academias cerraron y en esos meses que estuvimos encerrados, dije bueno, hay que hacer algo, hay que trabajar y se nos ocurrió hacer, junto con mi familia también, es un emprendimiento familiar, un proyecto que es un local, que es una cafetería cultural, un espacio para los artistas locales, bailarines, cantantes, también se desarrolla, se ha desarrollado poesía, arte literario, pintura para que puedan exponer su trabajo y bueno, entre todos podemos trabajar. Trabajamos con cupos limitados, con el protocolo, bueno, con todo lo que hay que hacer, hay que cuidarse y el ambiente es muy familiar, las reservas siempre son previas, siempre pedimos los datos de las personas que van a venir, todo por protocolo y bueno, también tenemos un lindo patio donde también se realizan actividades de aire libre, también acá se desarrollan clases de danza, no solamente es mía, sino de otros profes que también están trabajando y bueno, y cada fin de semana tenemos una propuesta diferente. ¿A partir de qué hora son los espectáculos? Siempre nos manejamos en la tardecita, noche, pero temprano, entre las 8 y las 9 de la noche es cuando se inician las actividades. ¿La forma de comunicarse con ustedes o de reservar una entrada? Bueno, eso nos manejamos mucho por redes sociales, Café Cultura en la página de Facebook y en Instagram también, y ahí bueno, está el número de contacto, pueden escribir a la misma página para reservar lugar, para informarse como es. También pueden venir las familias, también pueden venir los chicos, eso también, digo, cabe destacar que el ambiente es muy familiar y bueno, tratamos de cuidarnos entre todos, sí exigimos que bueno, que a veces nos comprendan cuando los cupos están limitados, no es que no queremos que no venga más gente, sino porque en realidad es por protocolo y cuando les pedimos los gastos justamente para anotarlo, bueno, que es simplemente porque, por cuidado de todo.